La directiva hizo un gran trabajo en el análisis de lo que necesitábamos. Creo que tenemos un plantel donde en todas las posiciones existe la competencia y esa competencia en el día a día por estar dentro del once que arranca nos da las herramientas para tener un equipo intenso, un equipo que busque trascender y sobre todo también están enfocadas en cambiar la historia, en ser parte de la historia de la Liga. Ahora como un equipo, por qué no decirlo, que busque el campeonato. Muchas veces se tiene miedo a hablar de ese tipo de cosas, pero ellas están enfocadas en ese objetivo. Tenemos que buscar hacer historia y darle la primera estrella a nuestra institución. Muchas de estas cosas a veces son de apreciación y de gustos, pero en cuestión de números hay nada es debatible. En los números yo creo que sí, estamos en la mejor temporada, tenemos el récord de puntos ahora de la institución. Yo creo que sí, estamos en el mejor momento, tenemos el mejor plantel también sin duda. Te digo, se han apuntalado varias posiciones y la competencia en el día a día hace que esto sea mucho mejor. Yo creo que primero esa parte de jugar contra rayadas en los puertos de final, también visualizo una final con Tigres o con América y siendo el equipo de Tijuana campeón. Pues mira, muchas veces se oye que la gente o que los equipos hablan de que es complicado venir al caliente y a veces uno solamente lo escucha, pero también yo preguntaría que será más difícil venir aquí una vez al año o salir 17 veces en el torneo a cancha natural. Entonces creo que el que vengan aquí una vez al año nos da esa ventaja de conocer a nosotras la cancha, pero sin duda que no creo que esa sea la fortaleza. Yo creo que es una aduana difícil para todos los equipos, pero este año hemos tenido más puntos en las visitas. Hemos ganado siete de los partidos de este torneo en visita y entonces tenemos que buscar equilibrar esa parte, que sea más o menos igual, porque también el calendario nos hizo tener juegos de local mucho más complicados. Recibir a Tigres, recibir a las mismas rayadas, eso nos quitó la posibilidad de sumar más puntos de local, pero los recuperamos en las visitas.